El gobierno del presidente Nayib Bukele trabaja para que la población disfrute de las mejores condiciones en los diferentes sitios que visitan durante las vacaciones de agosto, que están por finalizar. Inspectores del Cuerpo de Bomberos y Personal de Protección Civil desarrollaron una nueva jornada de verificación de las condiciones con las que cuentan hoteles y restaurantes de las playas El Tunco y El Mahawan, en la Libertad Costa. Queremos conocer la forma en la que se encuentran organizados, los recursos con los que cuentan y los planes de emergencia que tienen, explicó el subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez. En cada establecimiento se revisan puntos como el sistema de gas propano, conexión eléctrica, además de recursos como extintores, así como botiquín de primeros auxilios para reaccionar ante imprevistos. En caso de encontrar irregularidades, se brindan las recomendaciones pertinentes y se da el seguimiento respectivo para llegar a una certificación con el Cuerpo de Bomberos, señaló el subdirector de bomberos, Erick Vásquez. Salvadoreños y extranjeros disfrutan en total seguridad de los diferentes destinos turísticos. El Salvador ahora es el país más seguro del hemisferio occidental. Esto ha permitido que los turistas exploren los diferentes destinos que esconde la nación. Las experiencias únicas en parajes naturales y remozados son importantes para lograr que el país se ubique como uno de los favoritos por los turistas de Estados Unidos, Guatemala y también Honduras. La seguridad es lo más importante. Me siento orgulloso de ser salvadoreño y poder disfrutar de las playas de mi país, dijo el salvadoreño residente en Estados Unidos, José Pérez, tras visitar la playa El Tunco. Para esta temporada vacacional las proyecciones del Ministerio de Turismo son 78 mil visitantes internacionales, equivalentes alrededor de 87 millones de pesos de divisas de turistas de Estados Unidos, de Guatemala y Honduras, principalmente. Pues encantada, muy bonito, me encanta la verdad y volvería a venir. Súper bien, pues uno puede entrar a donde quiera y tranquilo, cómodo sabiendo que hay buena seguridad. ¿Qué lugares turísticos? Fuimos a Volcatenango, en El Cuco, estuvimos en San Salvador y todo bonito. Súper, súper bonita, recomendada. Katie Reyes. José Francisco Pérez. Bueno, nacido en Chalatenango, pero mitad de mi vida he criado en Estados Unidos. Gracias a Dios que he podido y pues Dios es bueno y pues por él estamos acá. Bueno, yo trato de venir todos los años, dos veces por año, si es posible. ¿Qué le parece el cambio? Está excelente, está en calidad, para andar para ir para abajo, todo seguro y eso es lo más importante, seguridad es muy bonito. ¿Qué le parece? Pues me parece bien porque necesitábamos un respiro después de la guerra de pandillas, todo lo que había pasado, creo que necesitábamos un respiro para vivir más en paz, porque los acuerdos de paz eran puras mentiras. Es muy bonito, he escuchado que Sur City 2 va a estar en la Unión, tengo amigos en la Unión y posiblemente primero yo vuelvo para ese lado y creo que es muy bonito de que está creciendo mucho el país y me siento sumamente orgulloso de ser salvadoreño y poder disfrutar de las playas de mi país. Mi nombre es José Cervellón, nosotros venimos de Lourdes, Colón, venimos. Fíjense que cogimos la playa de Májagual porque sabíamos que iba a estar un poquito más o menos vacío, no iba a estar muy lleno por la situación de que está caro todo y cabal, todo está bastante vacío y está cómodo bastante aquí en el Májagual. Ah, sí, sí, excelente, excelente, estamos bien protegidos ahorita porque se ven bastante seguridad, se van bastante, andan de naranja, la seguridad también, soldados, policías se ven por ahí, acaban de pasar también las patrullas del otro lado donde están los, lo que es las, las, estas las, las casetas donde nos quedamos va, entonces estamos bien. Fíjense que anteriormente no, no se veía mucho así como seguro uno va, hoy sí se siente un poquito más seguro, bueno, bastante seguro, bien dicho, bastante seguro con las cositas, incluso las cosas las hemos dejado solitas en la mesa ya porque sabemos va cómo está ahorita va todo, tranquilo. Pues fíjense que excelente, excelente, mi familia y todos estamos agradecidos con el presidente por todo lo que ha hecho va, más que todo en esto de turismo, más que excelente, la carretera, más que excelente, nos pudimos trasladar seguros aquí, sin trabajos ni sin nada, o sea, hoy estamos bien, gracias a Dios. Carmen Guzmán, porque fíjense que la playa es más, más bonita porque no hay piedra, se siente más tranquilo, bueno, últimamente vamos al puerto de la libertad, pero definitivamente hemos decidido venir acá porque es mejor la playa, sí, porque nos bañamos con toda confianza y estamos en familia, sí, hemos visto bastante seguridad, sí, sí, él está apoyando todo el turismo y todo. Marina Hernández, no, está bien bonita, está sola ahorita, se debieran de venir a bañar, bastante bien, gracias a Dios los están cuidando, sí, sí, allá andan policías alrededor, está correcto para nosotros porque estamos protegidos y tranquilos a andar en cualquier parte, pues verdad, así es. Meramente manifestar que como parte, el cuerpo de bomberos como parte del Sistema Nacional de Protección Civil nos encontramos en las diferentes áreas, pues efectuando inspecciones, inspecciones que nos llevan, pues prácticamente a trabajar en toda la parte preventiva para poder así, lógicamente evitar cualquier tipo de incidentes que se puedan dar en los lugares más visitados por nuestra población salvadoreña. Nuestro deber, nuestro compromiso, pues prácticamente es salvaguardar a toda nuestra población salvadoreña. Vale la pena decir de que dentro de las inspecciones que nosotros efectuamos, pues definitivamente estamos verificando todos los sistemas de gas propano, sistemas eléctricos y todos aquellos recursos que puedan tener los diferentes restaurantes, como por ejemplo, extintores, botiquines, planes de emergencias activos y toda la documentación respectiva. Nosotros damos las recomendaciones a los diferentes administradores y después de dar las recomendaciones también damos el seguimiento respectivo, de manera que lo tenemos o lo debemos de llevar hasta una certificación con el cuerpo de bomberos. Todo con el objetivo, pues prácticamente de evitar incidentes en estos lugares en donde más visita la población salvadoreña. Como es de su conocimiento, estamos ejecutando lo que es el plan vacaciones en el marco de las fiestas agustinas. En ese sentido se ha previsto el despliegue territorial de delegados técnicos, departamentales, municipales y regionales, guardavidas en 110 puntos, en las principales playas. También contamos con equipos tácticos de emergencia y hoy por hoy hemos también concluido lo que son las visitas técnicas para verificar la capacidad de respuesta que se encuentran en áreas turísticas como restaurantes, asimismo hoteles, asimismo también parques y áreas recreativas. Todo con la finalidad de ver qué tan organizados se encuentran, si cuentan también con recursos como el tema de extintores, como el tema de botiquines y también si cuentan con planes de emergencia que es muy, muy importante. Como sabrán, en el marco de la ejecución de este plan de vacaciones han participado el que es el Sistema Nacional de Protección Civil. Aquí me acompañan representantes de la Comisión Departamental, la señora Gobernadora, de la Naval, de la Policía Nacional Civil, del Cuerpo de Bomberos de El Salvador. Un promedio de 50.000 personas han participado a nivel nacional en la ejecución de este plan de vacaciones. Gracias.